Nene, ¿quién quiere tener una hija con vos? No mames Ah, o sea ¿Qué es lo que tú quieres? Pint*** raza de mierda, boludo Pint*** raza de mierda La tuya, nene O sea A mí no me vas a c*** la vida Porque la voy a c*** la madre, bien c*** ¿Sí? Ok, qué bueno Voy a entregar el c*** a la gente que sea Para que te c*** Sobre todo acá en México Por una lanita o por lo que sea O por un autógrafo mío ¿Sabes? ¿Qué? Hacen lo que sea ¿De verdad? No Pint*** raza de mierda, boludo Pint*** raza de mierda La tuya, nene O sea